Esta canción la escribí para Puerto Rico. Sé que estás contando los minutos en tu casa Cuando esta pesadilla se acaba Sé que a veces el miedo te alcanza Sé que a veces pierdes la esperanza Puerto Rico yo sé que te azotaron Pero nada de esto ha sido en vano Yo sé que te sientes muy cansado Sientes que tu energía se está agotando Y con mi corazón canto a tu corazón Que tú eres tierra del eterno Dios amado Sobre tu escudo sentado está Ese cordero que por ti murió Y por sus fuerzas te levantarás Por tu familia tú vas a luchar Somos los dueños del mar y el sol De esta isla que nos da calor Y no, no, no No se valió un no, no, no Así no somos tú y yo, no, no Nos levantamos en el nombre del Señor Y no se valió un no, no, no Así no somos tú y yo, no, no Nos levantamos en el nombre del Señor Cantando victoria en el nombre de Dios O nos levantamos o nos levantamos